Y a estos ya valen 5 bolitas, ya viene con pechera incluida Candado y todo, este es más seguro, por eso es que es más caro Vean a ver el efecto ahí Hasta él se da por vencido que sabe que ahí no entran ni las moscas Nada, ahí está más protegida que el condón Nada, nada de nada pescado Vaya 5 bolitas para que se le instalen a domicilio